El río El cantor se necesita su canto Volvimos una vez más a Destinos, acá estamos, porque hoy nos recibe para grabar el programa número 28 de Que No Se Calle El Cantor en esta segunda temporada. Los invitados de hoy, en este mismo lugar, vamos a estar charlando con Ariel Andrada, el Chaco Andrada de La Callejera, y también Julio El Chelco Rodríguez desde Buenos Aires, nos va a contar la historia del coqueno. Bienvenidos, temporada 2. ¡Gracias! Comenzamos hoy en un viaje imaginario, porque él es chaqueño. Está radicado en la provincia de Córdoba, pero hoy nos viene a visitar acá, a Destinos, en Cosquín. Señoras y señores, hablamos con el Chaco Andrada, y esto nos cuenta. Y lo habíamos anunciado hace un ratito, hoy, esta noche, a las 22 y 30 horas, se presenta, en el Centro de Congresos y Convenciones, la callejera que vuelve a Cosquín. Acuérdate que podés adquirir tu entrada a través de Pase Show, por más que este programa está saliendo el mismo día que se presentan los chicos, todavía estás a tiempo de llegarte al Centro de Congresos y Convenciones para disfrutar de la música de la callejera. Y es un placer tenerlo, porque es consagración de Cosquín, consagración Jesús María, padrino del poncho coscoíno. Una historia para que charlemos un ratito largo. Ariel Andrada, el Chaco, con nosotros. Un gusto tenerte, Chaco. ¿Cómo le va, compadre? Un gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Siempre es un privilegio volver a Cosquín, porque mi primer lugar artístico, de niñito, me trajeron mis padres fue a este lugar, en esa iglesia, en esa escalinata. Y ahí comenzó el sueño. Y después comenzamos a buscar el sueño. Y cada vez lo teníamos ahí, como al pan de azúcar. Lo teníamos ahí iluminado. Y un día pude venir con una delegación de niños a cantar, allá por el ochenta y algo, ochenta y seis, ochenta y ocho. Luego ya pude venir en el noventa con una delegación ya de juveniles. Y un día pude subir a un precosquín. Y un día pude ganar un precosquín. Zapateando, con la danza siempre. Y un día nos tocó cantar. Y un día para otro éramos consagración. Y luego fuimos padrinos del manto sagrado del folclore. Y este último año, el 2020, me tocó darle la mano a don Mario Bofill. Para mí el exponente máximo que tenemos de la nación chavamesera. Con esto que el chavamez Patrimonio de la Humanidad, darle la mano. Y que la comisión, invitarlo a cantar con la callejera. Y que la comisión tenga la diferencia de darle ese camino en la trayectoria. Este gran baluarte de la música chavamesera. Y un 2021 me tocó estar por una plaza vacía. Con las campanas sonando. Con don Claudio Juárez, a mi derecha, haciendo una lenga. Yo creo que una de las mejores que he visto en mi vida. Porque estuve al lado de él. Porque tenía la plaza vacía. Pero tenía el alma de tantos cantores. Y de tantos peregrinos. Que daban vueltas en el lugar. ¿Cómo no me va a gustar volver a Cosquín? Bueno, vos sos un tipo que yo siempre lo cuento. En el sentido de que estábamos haciendo la conducción de la Peña Oficial. Y todas las noches dabas una vueltita. Y no importa quién estuviera. Y Ariel siempre estaba. Porque Ariel se siente parte de este Cosquín. Y me diste el pie. Para la pregunta obligada. Primero el principio que tiene que ver con esta pandemia. Y esa plaza vacía. Esa foto que vimos todos. Grabando para la televisión pública. Para esta edición rara del festival. ¿Cómo te trató a vos en lo personal? No, muy activo. O sea, se cruzaron. Se cruzó toda la historia en un ratito. Toda la historia. Se cruzó la historia. La adrenalina. Uno cuando sube a este escenario tiene una adrenalina tremenda. Esa adrenalina distinta. Vos estás, imagínate. Vos salís, tenés un camarín que se llama Mercedes Sosa. Tenés un escenario que se llama Atahualpa Yupanqui. Tenés una próspera molina. Tenés Cafrulli. Tenés Chango Nieto. Tenés. Tenés mucha historia. Y de repente nosotros estamos ahí. En el camarín. Y subís. Y ya comienza todo. Esa adrenalina. Y tengo una imagen muy fuerte de este 2021. Verlo a la poca gente que estaba alrededor. Había muy poca gente. Y había tres periodistas. Dos periodistas y una fotógrafa. Y todos con la adrenalina de un cosquín. Eran 21, 58. Vamos muchachos. Se sintió y el corazón volvió a galopar. Volvió a sentir esa adrenalina que... El día que nos sintamos más esto, no tenemos que bajar. Así que es como muy difícil explicarlo. Pero porque tiene un montón de detalles y destellos que justamente el corazón y el alma en ese momento producen al ser humano o al artista. La marrita tiene que ser, señores. ¡Ahí va, salió! Y ya tomo madrugadas. Mi guitarra he de cantar. De la cuchilla al bañado. De Uruguay al Paraná. Entre ríos lindos pagos, flor silvestre del palmar, te debí a una chamada y hoy me canto a ver brillar. Desde Colón a Diamante, de La Paz, a Gualeguay, Salvador, Gualeguay, Chú, Feliciano, Villa, Guay. Una gringa me sonríe, trenza al viento, sueño fan, criolla como esta chamada, Argentina y Federal. Chamarrita cayera, entre ríos de cantar, si se prende una chinita también la pueden bailar. Chamarrita de divina, entre riala y Federal, carnavales y acordeonas, esta tarde de La Paz. Que chamarrita, compadre Rodríguez. Concordia, Brasa, Victoria y Chucuy, Anogoyá, Concepción, Bella, Morena, tierra hermosa Federal. Rosario, Talampaniento, Minuales y Charrúas, inmigrantes, el Cirilo y la Plaza Libertad. Federación, tu estandarte, fuerza eterna, libertad, para la vieja bajada, criolla historia del lugar. Y ya voy desencillando, la poesía del lugar, a salita a la entreriana, allá en Crespo a mi costar. Chamarrita cayera, entre ríos de cantar, si se prende una chinita también la pueden bailar. Chamarrita de mi costar. Chamarrita de mi vida, entreriana y federal, carnavales y acordeonas, esta tarde de La Paz. Chamarrita callejera, chamarrita del lugar. Chamarrita callejera, chamarrita del lugar. Y allá se va mi alma por ese río Uruguay, ese río Paraná. Chamarrita callejera, chamarrita del lugar. Chamarrita callejera, entreriana y federal. Chamarrita callejera, entreriana y federal. Chamarrita callejera, Africa, China, Chile, La Paz. Chamarrita callejera,رتriana y temporal. Choco, y contame, habiendo tanta historia de este cosquín, ¿no? Como decías vos, un escenario de Atahualpa Yupanqui, un camarín Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Yango Nieto, que nombran padrinos del emblema más grande que tenemos, que es nuestro poncho coscoíno, ¿qué sentís vos con eso? Digo, por toda esa historia que viene detrás. Se lo deseo a todos mis colegas, siempre me sale eso, se lo deseo a mis colegas, para que lo que yo esté viviendo, se lo deseo. El día que yo tenga que entregar esto, va a ser desprenderme de un gajo, un gajo del alma. Pero mirá cómo es la historia, cómo va dando vuelta la historia, que yo escuchaba a los trovadores, en el patio de mi casa, en el Chaco, de los domingos con la abuela Marcelina, nos juntábamos justamente el domingo en familia. Y el tocadisco daba vueltas, o el grabador, el cassette, daba vueltas. Y escuchábamos trovadores, y la voz de don Carlos Pino. Y ese día me acompaña mi padre. Mi padre fue el último cosquín que me acompañaba. Y nadie sabía, porque yo no podía decir, esto fue en el momento. Yo sabía de antemano, pero no se podía escapar la información. Y cuando subí al escenario, terminamos la actuación. Yo estaba muy emocionado, me olvidé la letra de una canción esa noche. Paré, le pedí disculpas al público, le dije, estoy muy emocionado. Estaba muy emocionado, porque yo sabía lo que me estaba por pasar. Y no le podía contar a... Era una noche muy especial. Muy especial. Y volví a cantar, volví a arrancar la canción. Mirá cómo es la cosa, ¿no? Esa canción comenzó a ser como un himno también de la callejera, provincia de San Luis. Ese balsecito de don Alfonso Izabala, que después el San Juarino, don Eduardo Broncoso, le pone la letra. Montó una historia muy fuerte de ese vals. Y cuando terminamos, cuando viene la entrega, se acerca a don Carlos Pino a la entrega. Yo no sabía que estaba don Carlos Pino. Mi papá tampoco sabía que estaba don Carlos Pino, porque mi papá y don Carlos Pino son muy amigos. Eran muy amigos. Fíjate el momento. Cuando sale don Carlos Pino, que me entrega el poncho, que pasa toda esa historia que pasa tan fuerte en ese momento, donde uno se emociona con un llanto desde la entraña. El público llorando, el público de pie. 50 años tenía a los trabajadores de Manto Salgado. Y de repente comenzábamos nosotros a llorarle. Y cuando voy saliendo, lo encuentro llorando don Carlos Pino con mi padre. Porque mi padre le dice, Carlos. Y mi padre me llamaba Carlos. Se se abrazaba porque los dos tenían mucha trayectoria trabajando en el palo borracho. Eran las peñas emblemáticas en Buenos Aires. Y mi padre fue un gran cantor. Y se comenzaron a abrazar. Y le dice don Carlos Pino, hermano, me desprendí de una cosa increíble en mi vida. Y se lo dio a estos muchachos que están empezando para que lo cuiden. Y le dice, vos sabés que el que le diste es mi hijo. Imaginate la emoción. Claro, porque se conocían todavía. Todavía, pero no sabían que yo era el intermediario en ese momento. Fíjate cómo la historia te va acomodando. Cómo ese pan de azúcar te va bendiciendo. Bueno, esto es un privilegio. Esto es algo que cada año que pasa me doy cuenta y reafirmo que es una responsabilidad muy grande. Yo, donde voy, lo primero que me preguntan, te saluda, trajo el poncho, lo primero que te dicen. Ahora ya no pasa tanto de... Yo vivo en Villallende, aquí, pasando el pan de azúcar. Un pueblito hermoso, ya no pasa en el pueblo. Pero, primer año pasó en el pueblo. Usted no se podría traer cuando venga a comprar la carne el poncho para que lo veamos. Es terrible cómo valoran cosquinas afuera, ¿no? Que por ahí a veces nosotros no lo vemos tanto. Es que uno no toma dimensión de esto. A mí me esperó un momento, te cuento esto bien, Marcos Juárez. Cuando recibimos el poncho, tenemos una actuación, no sé, habrán pasado cuatro meses, cinco meses. Y me dice Marcos, el encargado de la callejera, me dice, Chaco, hay una persona que está hace una hora esperando para... Desde que empezó el show, que se paró ahí a ver el show, pero quiere entrar en el camarín. Quiere hablar con vos, dice. Bueno, sí, yo tengo esos problemas. Yo me siento y hablo, me encanta hablar con la gente. Y el señor se llevó, hasta viado, boina, un buen pañuelo, con un pasapañuelo, una faja. Gim, bim, campero, viste. Y dice, viste, vengo a pedirle un favor. Dice, ¿usted no me regalaría el poncho con su padrino? No, yo no lo puedo regalar. Y yo lo tenía acá, yo siempre, a partir del día que fuimos padrino, yo, mi responsabilidad es llevarlo por todo el país. Donde vaya, yo tengo que tener, porque soy el custodio. Y digo, no, no le puedo regalar. Le digo, esto yo lo tengo que custodiar. Y se me emocionó el paisano. Y, bueno, y quedamos que yo le iba a hacer llevar un poncho, un poncho coscoí, ¿no? Pero que este, justamente, el emblemático, yo no lo podía. O sea, estuvimos en la charla linda y me contó de la historia, de por qué estaba tan enamorado de Cosquín. Entonces te van pasando muchas de esas historias. Pero muchas. Tengo para contarte muchas historias. Ariel, vos sabés que recién dijiste, mi viejo fue un gran cantor. Y creo que fue en el disco Vivencias, que está grabado uno de los temas que a mí, en lo personal, más me gusta, que es mi padre cantor de Pueblo. Don Anselmo Gusto. Sí, sí, me fascina. Y dice una parte, apenas estuve diez años y yo me abracé esa guitarra. ¿Vos te acordás a qué edad empezaste a tocar? Sí, a los cinco años. Los cinco años. En un caballito blanco, mi abuelito me comentó, que un santo no solo sales y tres pueblos libertó. El santo era correntino y se llamaba José, papá de una linda niña que en su merceditas fue. Suena clarín, suena el amor, esa es la historia que más me gustó, la del valor y de la fe de un correntino llamado José. ¿Eso fue lo primero? Esa fue mi primera canción. Porque el trajido de chamamé en el litoral ya viene prendido al alma. Por eso, el pase del chamamé a la chacra de amonte está en un guiño del corazón. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y si yo te hago chamamé en el chacra de amonte, le hago un guiño del corazón y se me fue. Chaco soy señor, grito montarás, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad. Se pasa. Es el litoral. Es un guiño del corazón. Es un guiño. Tal cual, tal cual. Se pasa ahí. Porque nosotros traemos el perfume de los ríos, traemos el perfume del monte. Un día me preguntaban, teníamos una charla con Lucio. Estábamos charlando de una prueba de sonido con Lucio. Y somos muy compadres con Lucio, con Lucio Roja, con el índio. Entonces, que estábamos hablando y se acerca un periodista. Le puedo hacer una... Sí, ¿cuál es la diferencia que hay entre Chaco y Saltla? No hay diferencia. Al contrario, hay similitudes. Pico Mayo, Bermejo, Paraná. Corredor de Monte, Cachapesero. Grito de Monte, Zapucay. Mora, Ñanapirí, Aloja. Hay mucha similitud. Entonces él decía... En un abrazo fraternal, la voz del viento se entregó. Y en los sueños de la infancia, la del monte floreció. Grito del norte, eres tu voz. Grito, hija, en mi dolor. Y en el canto de la noche, la del monte floreció. El pico Mayo, tu lugar. El Paraná, mi devoción. Y en el cauce de los ríos, la del monte floreció. Mata borrada, tu raíz. Resistencia, mi canción. Y en el horizonte verde, la del monte floreció. Hermano, indio, tu lealtad. Chaco del alma, mi color. Y en el abrazo pujante, la del monte floreció. Somos cantores del hogar. Somos quebranchos, somos calor. Y en el grito de la copla, la del monte floreció. Esos somos nosotros. Esa es la unión. Esa es la unión, claro. Esos somos nosotros. Esos es el gran Chaco. La gran nación litoraleña. La gran nación chavanesera. Creo que por ahí va el folclore. O sea, vamos pasándonos de... Nos vimos del poncho a eso. Pero bueno, el poncho hermana a todo eso. Es su hermana, el poncho. Sí, el poncho es una... Es un... Es cosquín. Es cosquín. Es cosquín. Y yo tengo la suerte de custodiarlo. De custodiarlo y de llevarlo por todos lados. Pero yo lo tengo que custodiar con fundamento. Yo no puedo ir a Entre Ríos, sentarme a hablar con un lugareño y no saber lo que es una cuchilla, lo que es un bañado. No saber quién fue Linares Carlos. No entender de por qué... El río Uruguay baña la costa de una manera y el río Paraná la baña de otra manera. De por qué está la chamarra y la chamarrita. Por qué el tanquito Montieleto. Yo no me puedo sentar a hablar con este poncho en cuyo si no sé quién fue Alfonso Isavala, Elia Yopuá, Palorma, Saúl Quiroga. Es un constante aprendizaje también, ¿no? Es que... Te lleva a eso. Te lleva a eso. Sería totalmente deshonesto de mi parte como cantor de una institución como La Callejera. Hablar con alguien y no saber dónde estoy parado cuando hablamos. Vos te vas a la pampa y nos vas a encontrar los... Vas a encontrar el candel, el candel, la fior del carillano. Vas a encontrar la milonga, vas a encontrar el bardino. Vas a encontrar... La pampa es un inmenso mar, don Alberto Cortés. Vos te ponés a mirar, sí, vos te parás... Cuando pasás Santa Isabel, nos haces la fiesta, una de las fiestas grandes del Chivo, te parás y mirás hacia 25 de mayo y tenés 300 kilómetros del desierto. La pampa es un inmenso mar. Y lo es. Es lo mar. Pero no podés sentarte a hablar si no sabés cómo voy a llevar el poncho si no sé de lo que te hablo. Entonces, esto también a mí me ayudó a hacer... a saber que... que es un compromiso muy grande, una responsabilidad. Te iba a decir eso. Lo tomaste con una responsabilidad muy grande. Y yo creo que el que siga después de la callejera va a hacer lo mismo. Va a tener que hacer lo mismo. O sea, es un deber. Porque... es el manto sagrado del folclore. Entonces... hay que adaptarse a donde nos ubicó la historia, nos ubicó el público, la comisión. Busquémosle la luna, los duendes. Pero hay que acomodarse y adaptarse. Esto es un constante aprendizaje. aprendizaje, perdón. Es constante aprendizaje en todo sentido. Voy pensando... Se me vienen tantas caras Marcelo Jara, Clave Juárez, Sergio Castro, si me voy para mi litoral, Alfredo Norniela, si me voy para Cuyo, los recabarren. Gente que... vos te siento ahí, papá, te llenan de... te llenan de información, viste. Tuvimos un especial el otro día también, Juan Carlos Fiorillo, ¿no? Uh, el gran. El gran Juan Carlos. El Juan Carlos. Sí, el güey. Vuela libre, manos al aire cantando, Llega y ríe, brillo del sol en los labios, estas son mis nostalgias, las cantaré. Sueña y baila, danza de luz tu paisaje, grita y canta, son melodías que abrazan. Estas son mis nostalgias, las cantaré. Canta corazón, verde es mi color, libre es la canción, de los sueños del alma. Canta corazón, verde es mi color, libre es la canción, de los sueños del alma. Estas son mis nostalgias, las cantaré. luna y noche, amor solticio, amor solticio que abraza. de los sueños del alma, de los sueños del alma. Canta corazón, verde es mi color, libre es la canción, de los sueños del alma. Estas son mis nostalgias, de los sueños del alma. Las cantaré. Canta corazón, de los sueños del alma, de los sueños del alma. Canta corazón, Canta corazón, Canta corazón, verde es mi color, de los sueños del alma. libre es la canción, de los sueños del alma. Estas son mis nostalgias, las cantaré. Las cantaré. Lo que más te heинуo de los sueños del alma... de la tele son medio raros, yo por ahí quiero ir rápido con todo porque quiero conocer todo antes que te tenga que decir gracias, digo los que saben los que saben, digamos, dicen la chacarera tiene que estar más o menos entre dos minutos y medio, tres minutos la samba tiene que durar tanto tanto, y ustedes rompieron todos los esquemas con Baila País siete minutos veinte para una canción que dio vuelta en la Argentina fue un paso también fue una locura hermosa, que comenzó justamente, me pararon en la televisión pública, hace muchos años, cuando La Sole tenía el programa de La Sole fue la primera vez que aparecíamos en la televisión ECO de mi tierra Dice, chicos tienen que cantar cuatro canciones así tienen el espacio para cuatro canciones son doce minutos digo vamos a hacer dos canciones ¿cómo dos? porque tenemos una que hubo unas siete minutos pero ¿cómo va? bueno me dio que esa boom una discusión con la productora y vino La Sole La Sole ya no tenía en vista charlamos porque tenemos La Sole es una gran defensora de la danza y eso por ahí nadie manifiesta pero ella, hay muchos bailarines que se recuestan en ella porque siempre le ha dado la espalda y ella me dice Chaco ¿cuál es la canción? esta es mi tierra bendita señores la tierra del alma que nos ve crecer tierra de aborigen del lingo inmigrante del criollo gauchaje del negro de ley somos el crisol que enciende la huella que busca la estrella de aquel sueño azul que encilla los ríos la pampa los cerros el mar nuestra puna y el bendito sueño vamos a hacer esa canción no se ve más y ahí empezó que bárbaro claro es una canción que yo estábamos tocando en Clorinda Clorinda había una subsede precojida en Clorinda hermosa allá arriba me acuerdo que me tocó ir de jurado y punto aparte y no queríamos salir yo no yo nací allá pero el veedor los coscoidos no querían salir del hotel porque estamos hablando de 45 grados a mí me tocó Santa Silvina estás ahí a 43 a 43 y medio claro claro bueno no querían salir teníamos mira hotel con aire casino a una cuadra con aire y restaurado a una cuadra entonces salían se metían del casino y salían de vuelta no no eso es Clorinda estábamos tocando en Clorinda y bajábamos a tocar a Bariloche y en ese viaje va y ve tan largo yo no me podía dormir o me senté a contemplar todo y ya tenía la cabeza dando vuelta muchas cosas me puse a escribir porque pasé por distintos ecosistemas pasé por distintos flora fauna comida perfume danza música tradición ¿viste? y ahí sale el bailar a París ahí sale el bailar a París es una raza muy golpeada pero es una raza que le pone lo que hay que poner mucha garra mucha garra tremendo y ahí tenés un montón de cosas que se cada vez que la escucho la canción me llama la atención pero cada vez que yo me toca recitar cada lugar me transporta y hoy tenemos la suerte de que sea una de las canciones que se usa pero muchísimo en los cuartos grados de la primaria porque ahí hay geografía completa de toda la Argentina y recibimos pero muchísimos videos de niñitos cantando esta canción y nada eso es eso llena no eso eso le pasa sí soy américa río montaña bienvito soy soy américa música danza y amor soy américa río montaña bienvito soy soy américa música danza y amor soy soy de una tierra virgen morena llena de magia sueño y color soy la chilera de mil gargantas un libre firme del corazón soy rostro añejo de las leyendas libre esperanza grita mi voz soy canto eterno brillo del alma soy danza funda vuelo del sol soy américa río montaña bienvito soy américa música danza y amor soy américa río montaña bienvito soy soy américa música danza y amor soy el coropo y el vallenato cumbia merengue salsa timbal soy el candome tango poesía milonga parche libre hermandad soy zamba cueva caja y milana el que charango fiesta canción soy luz eterna ven orizón te mando sagrado américa soy 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 américa río montaña bienvito soy soy américa música danza y amor soy américa río montaña bienvito soy soy américa música danza y amor américa pacha de junio bendito grisol de culturas nodriza de amor jaguel de esperanzas de pueblos enteros de mitos historias leyenda y color américa hembra de soles y lunas sordicio apacheta guerreros del sol tierra de atahualpas incas viracocha corazón sediento trabajo y sudor y en el acullido de los soñadores grita patria grande baila el corazón frescas melodías de ríos y cañas montañas llanuras américa soy soy canción es en silla la voz del cristiano soy coca del tiempo chicha en libertad poncho en los inviernos rizan carnavales pachamama india horizonte al mar pregón de esperanzas en la copa antigua sincretismo verde de la identidad madre de mil lenguas padre las batallas américa grita américa va soy américa río montaña bien viento soy américa música danza y amor soy américa río montaña bien viento soy sol y américa música avanza y amor chacob chaco bueno, tengo que ir quiero pasar por la familia te sigo por ahí en las redes sociales te veo ahí tocando el piano a los más chicos digo, ¿esta pandemia sirvió para eso un poco también? porque viajar tanto y demás ¿por ahí quitaba esos tiempos? nosotros somos seis en la familia la familia chiquita compañera, mamá, papá cuatro hijos ese es nuestro núcleo y esta pandemia yo hemos pasado seis cumpleaños los seis cumpleaños desde las cero horas hasta las cero horas del otro año y pasé mi primer cumpleaños con mi niña la cumplió siete porque la vez pasé el cumpleaños con ella mirá, la familia un día estábamos en vuelvo a una gira ya ha pasado el mes de marzo cuando ya vení ya hace tiempito girando y me dice mi compañera che, vayamos unos días a algún lado y desconectamos martes viste los días que van martes y miel bueno y me voy y estábamos sentados cenando los seis solitos en silencio en la radio siempre una música dando vuelta y nos vamos a dormir y me levanto tempranito siete de la mañana con la sierra a mí me encanta Córdoba así que siempre estoy en Córdoba en las sierras busco lugares y no sé que miro el panorama los hijos durmiendo todos acá mis compañeros en la vida y salgo y digo hay una frase que me dijo una vez Dolmulla Carabajal el gran Mulla no hay cosa más linda Chaco que tener donde volver porque está todo lindo vos estás en los escenarios los autógrafos la foto el hotel y cuando terminó eso yo sé que tengo donde volver entonces dije la familia es el color que da brillo a nuestro andar es pan en que donde abrazo alegrías y fracasos del bendito caminar es pan en que donde abrazo alegrías y fracasos del bendito caminar es sagrado nuestro hogar retoño de luna y sol es abrazo y melodía fuego, mate y compañía del eterno resplandor es abrazo y melodía fuego, mate y compañía del eterno resplandor hermano querido de mi corazón un consejo te de dar cuida el árbol de la vida que los frutos son los hijos amor y felicidad la familia es el palen que ver la esperanza que enciende amor y felicidad una partecita que verán que verán que verán que verán eso es la familia esa es la familia es una parte es lo que a nosotros nos contiene yo tengo la suerte nosotros somos cuarta bueno, Maurita lo habrá contado cuarta generación Mauri y mi hermano Mauri y mi hermano somos la cuarta generación ya de músicos y bueno nosotros como que nos tocó como salir un poquito más no ser tan anónimos pero nosotros nos hemos criado con Mario Bofill con Cito Segovia con Humberto Falcón con los hermanos Sheridan con Ima Guaré nos criamos de guitarra yo estaba sentado un día así en mi casa una tormenta tremenda en resistencia en la pierna de un cantor aquí yo era chiquitito en este lado porque le agarró la guitarra yo estaba así le dijo a mi papá escuchácalo lo que todo preparó para Coquín cuando crece la mañana y avanza con su dolor es el de un poco de un hombre dicen que fue bocheador y Nocao González le grita logurice de la villa cuando la cruza la siesta arrastrando con su andar Doncito Segovia cantando Nocao González ahí en mi casa y después viene y es la revelación y luego la contabilidad Chaco me tenés que prometer que vas a volver porque esto de tener 20 minutos para charlar me parece recontra poco así que no sé si en la tercera y en la cuarta y en la quinta temporada pero tenemos que seguir charlando ¿Con qué se van a encontrar esta noche en el Centro de Congreso y Convenciones? Esta noche vamos a encontrar con un montón de cuestiones pero sobre todo con el alma y el corazón de la callejera yo me sentaba con Pachi Vera hablando por el Pachi por Instagram porque ahora tenés que acomodarte esas cosas esas redes y dice que yo era ahora aprendí un poco mejor yo ponía el teléfono así la apoyaba y la apoya el teléfono y hablábamos con Pachi y yo cada vez me hacía así y mi hijo me decía separáte y yo comencé a darme cuenta que yo me acercaba porque lo quería abrazar estábamos en el mes de agosto ¿sabes cómo venía? claro estaba complicado estaba complicado yo me quería entendí que me quería meter para abrazarlo entonces le pedí disculpas a todo el público que estaba presente que estaba emocionado un domingo le dije Pachi te pido mil disculpas te he emocionado te voy a dejar un ratito y lo dejé y me fui a mi patio a mi árbol y me senté y escribí una poesía y se lo mandé al Pachi pidiéndole disculpas y el Pachi pidiéndome disculpas me dijo disculpame Chaco pues yo le voy a mandar esta poesía con esta canción y esto hizo así y el encuentro será abrazo de amor y el encuentro será bestecho del sol y el encuentro será canción y perdón corazón de los sueños que bailan corazón de los sueños que bailan entre lunas y sueños el día llegó a sembrar soledad en las almas una espina una espina cegó la oración del ayer encerrando las tardes de infancia no y el encuentro será abrazo de amor y el encuentro será y el encuentro será bestecho del sol y el encuentro será canción y perdón oración de los sueños que bailan oh 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 oración de los sueños que bailan oh 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 querido compadre Y el encuentro será abrazo de amor El encuentro va a ser esta noche a las 22 y 30 En el Centro de Congresos y Convenciones La callejera vuelve a Cosquín Y quiere estar con todos ustedes Chaco, gracias Muchas gracias a vos Y así hablábamos con el Chaco Andrada Momento ahora de irnos a la provincia de Buenos Aires Julio, el Chelco Rodríguez nos cuenta la historia del Coqueno Norte Argentino ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos y estar en contacto nuevamente con ustedes Trayéndoles desde este emprendimiento Que desde hace más de 30 años Trabaja en Cosquín Y que debido a la pandemia Este año no hemos podido estar desgraciadamente Un lugar que nació en Cosquín La Biblioteca Folclórica Itinerante Creada por Julio Rodríguez Ledesma Y hoy su hijo Julio Rodríguez el Chelco Junto a Pablo Maldonado Junto a Pablo Noceda Y todo un equipo de trabajo Que estamos vinculados al festival Venimos desarrollando Y en este contacto y en este andar En la búsqueda Del reencuentro de las tradiciones Venimos y caemos En mitos, costumbres, leyendas Algo que lo vivimos Y nos maravillamos Al leerlo ahí en los libros De nuestra biblioteca A través de este punto A través de esta inflexión Es que acercamos Algunas leyendas Que a nuestro entender Que a nuestro juicio Pobre y precario Creemos Sean las que puedan llegar A ser de El gusto E interés De esta hermosa audiencia De Si se calla el cantor En este caso Nos vamos a La columna vertebral Del mundo Nos vamos a Como diría Este grande De Mendoza El gran poeta Mendocino Nacido ahí En la localidad De Guaymallén Salgo a caminar Por la cintura Cósmica Del sur Por todo lo que representa Como un espejo Uno ve la vía láctea En esa inmensidad En la noche De El campo Y Uno no hace otra cosa Que maravillarse En la columna vertebral Del mundo O de América Si queremos Achicarnos un poco Agrandamos el mundo Achicar hay tiempo Así que Lo dejamos así Traemos a uno de los personajes Célebres Más queridos Y más temidos Que tiene el mundo andino Desde Bolivia Y más allá también Hasta Mendoza Pasando para Chile Por todo lo que es el desierto De Atacama Y sus zonas De influencia El vive Reina Mora Protege Y cuida Coquena También conocido En algunos lugares Como el Yachtay Protector De todos Los Guanacos Vicuñas Llamas Alpacas Que habitan En toda la cadena De los Andes Y tan celoso Cuidador Que No permite La caza indiscriminada Y mucho menos La caza con armas De fuego Se enoja Tremendamente Se enoja Y es capaz De infligir El más Duro Y los peores Castigos Que puedan ocasionarse A quienes Rompen esas normas O esas Reglas Que antepone La necesidad Porque si uno va Y cerca Con hilos rojos Para que no se espanten O huyan A las llamas A las alpacas O a los guanacos En sus tropas Puede hacerlo Y si las mata De cuchillo Y si las mata Solamente una Para cubrir Esa necesidad Y más aún Si Tiene La precaución De hacerlo Con los rebaños Que no Tienen cría Porque No vaya a ser Cosa Que usted Toque Alguna De las hembras De esas tropas No señor Únicamente A los machos Hay que sacrificarlos Pero ustedes Qué enseñanza Para estos Tiempos Que nos deja El Coquena Porque Hablando En estos días De Lo que son Los Mandatos Sociales O lo que Venimos Llevando Adelante En el pensamiento Social Para variar Y cambiar Estructuras Tradicionales Impuestas Coquena Coquena Es hijo De madre No tiene Padre Coquena Es hijo De la Pachamama Y como tal Como hijo De la Pachamama Tiene sus títulos Bien otorgados Él es El mago Guardián De las majadas Tropero De las nubes Tejedor De brumas Y nieves Sembrador De tormentas Duende De abras Y bosques Tata De los cerros Músico De arroyos Y ríos Coquena El Yachtay Maravillosa Su Inflexión Ante El castigo Y ante El premio Cuentan Cosas Terribles Una Por ejemplo Un padre Y un hijo Que casaban Desaprensivamente Para Castigar Este Hecho Hace Enajenar La mente Del hijo Y perderse En el monte Y desaparecer Completamente Y no Prevenido De este De este Aviso Luego Hace Que el hombre Encuentre Una muerte Terrible En medio De los montes Porque Lo envuelve En el viento Blanco Ese es el castigo Que puede llegar A infligir Coquena Que dicen Tiene Una mano De plomo Para el castigo Y una mano De lana Para otorgar Todo lo que Él Pueda otorgar Y brindar Como por ejemplo Aquellos Aquellas personas Que están Que están pasando Muchas necesidades Y que la hambruna Los golpea Fuertemente Él Se le aparece En sueños Y le avisa A donde están Esas majadas De las cuales Él puede ir A proveerse Y le enseña En sueños El camino Ahí está Coquena Que lleva Según dicen Un arreo Nocturno De guanacos Donde va cargando Todo el tesoro De los incas Que los españoles Ávidos De sangre Y oro No pudieron Encontrar Coquena El yachtay Creador también De una leyenda Que remite A los mundos Huarpes Que se instala En el cuyo De nuestro país Cuentan que Jilanco Era un joven Huarpe Fuerte Y ágil Que jamás Jamás Erraba Un disparo De su arco Y era certero El envío De esa flecha Que de su brazo Salía Era admirado Por su pueblo Y tan admirado Que llevado Por su vanidad Subía a las montañas Matando Todos los animales A su paso Solo por dimensión Irritaba esto Al yachtay Molestaba esto A Coquena Esta divinidad Protectora Quien Un día Se apareció Ante él Y le dijo Que la Pachamama Su madre No toleraba Sus actos Y que si volvía A ellos Recibiría Un gran castigo Al tiempo Yilanco Desoyendo Esta advertencia Volvió A sus andanzas Entonces Pachamama misma Se le apareció Justo cuando Él Lanzaba Su flecha Hacia el blanco Designado Suspende Suspende La flecha En el aire Y lo envuelve A Yilanco En un fuerte Remolino Torbellino De polvo Arenoso Que Calentaba De tal Forma Que empezó A abrazar Su cuerpo Y le dijo Que había sido Muy despiadado Y cruel Y que estaba Recibiendo Su castigo Un gran Remolino De vientos Lo alzó Por los aires Y desde ahí Un viento Caliente Comenzó A alejarse Del lugar Arrasando Todo A su paso Sobre la tierra Desde entonces Se dice Que sopla El viento Sonda Cuando alguien Desoye Y atenta Contra la naturaleza Y hiere De esta manera A nuestra Pachamama El Coquena El Yachtay Esta deidad Protectora De todo el mundo Andino Que lleva Sus tropas De guanacos De llamas De vicuñas Y las defiende Y las preserva Allá En las altas Cumbres Cazando vicuñas Anduvo En los cerros Heridas de balas Escaparon dos No cases vicuña Con armas de fuego Coquena Se enoja Me dijo Un pastor ¿Por qué no Pillarlas A la usanza Vieja Cercando la Hoyada Con hilos Punzó ¿Para qué Matarlas Si sólo Codicias Para tu vestido El fino El fino No cases vicuña Con armas de fuego Coquena 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 se venga Sombrero Sombrero Cuando con exceso Las carga El patrón Que no se calle El cantor Y que no dejen De vivir en nosotros Nuestros mitos Relatos Y costumbres Hoy Coquena Coquena Desde la biblioteca Folclórica Itinerante Mi tierra Mi carencia Julio El Chelco Rodríguez Hasta la próxima Acordate que vos también Podés ser un gran difusor Del folclore Suscribite a nuestro canal De YouTube Y de Facebook Bajo el nombre Que no se calle el cantor Tocás la campanita Y de esa forma Vos también Se vas los artistas Emergentes Por todo el mundo Nos estás siguiendo A través del canal 33 de Aire de Cosquín Canal 2 Punilla Visión Canal 61 Tantirama Cable de las sierras www.radioapacheta.com.ar Desde Villa Adelina Buenos Aires 89.5 Radio El Faro Desde la ciudad de Cosquín Y en todas Nuestras redes sociales El próximo sábado A las 14 horas Hay mucho más Para contar Y mucho más Para cantar Que no se calle el cantor Nos vemos Chau Desde las cumbres Viejas voces del pasado Que no se calle el cantor Se necesita su canto Música Música Bien aire a mi viejo río Que en tona se ha enamorado Las coplas que tras las sierras Un manantial te ha dejado Que no se calle el cantor Con esa voz en lo alto En su milenaria marcha Se escucha la pachamama Ella sabe de poetas De manos y de guitarras Que no se calla el cantor Que nos quedamos sin nada Cuando alguien siempre pregunta Por la magia y el milagro Generos de nueve lunas